¿Qué es la paella? Estamos expectantes con esta paella, esperemos que no nos juegue una mala pasada el tiempo como el año pasado, que tuvimos que hacerla acá. De todas maneras es algo como ya tradicional, instaurado desde hace 7 años en Libertad. Esta es la séptima edición de la paella en la plaza. Este año también tenemos una particularidad, que la Junta nos ofreció también hacer una feria artesanal en el mismo día y nos pareció súper atractivo que ambas nos confrontáramos con esa idea, porque de verdad la paella trae mucha gente, son muchos los alumnos este año que van a participar, cada vez tenemos más alumnos por suerte, 58 en total de los segundos ciclos, vendría a ser primero segundo MP Gastronomía y el BP. Comento esto porque acá existen dos cursos más de Gastronomía, que son los FPB, que en este caso no participan en la paella, pero ellos siempre participan igual ayudándonos en algo. Sí, la feria artesanal nos parece riquísima la idea. Ya habíamos trabajado el Día de la Mujer haciendo una clase abierta, o sea que ya habíamos hecho alguna otra actividad en conjunto. Nos pareció fabulosa la idea. Pensemos que el día nos haga buenísimo, que eso esperamos. Así que creo que va a ser un éxito como casi todos los años lo es, más por los chicos, porque lo más importante acá es el trabajo de ellos. Y lo otro bueno, muy bueno, es que todo lo generado es para ellos, es para los cursos de ellos. No hay ninguna parte que sea para la institución en sí, sino que los cursos de Gastronomía son muy costosos y para salidas didácticas. Ahora tenemos una invitación para las Olimpiadas en colonia de vuelta. Entonces estamos con mucho gasto, más la cocina en sí que lo genera. Así que expectante que sea un día lindo para que ellos logren tener buena ganancia. Importante, bueno, que han redoblado un poco la apuesta con la posibilidad de hacer más porciones, ¿no? Así que, bueno, todas las personas que vayan a la feria seguramente van a tener la posibilidad de adquirir su porción. Sí, estamos haciendo ese intento. En realidad con Hugo, que es mi compañero de paella de siempre y de todo, compañero en realidad de las clases, optamos esta semana en coordinación a hacer unas 100 porciones más, porque vemos que la venta viene muy bien, no sabemos hasta cuándo va a alcanzar, pero sí este año vamos a tener dos paelleras simultáneas. No vamos a hacer una, vamos a hacer dos simultáneas con la opción de sacar alguna otra después. En un principio, habíamos dicho 400, pensando en el año pasado, que fue lo que se vendió, 420 más o menos, y fue un día de lluvia. Y este año, si el tiempo nos acompaña, más toda la gente que va a ir, pensamos que andemos entre las 550 aproximadamente. Ya tenemos mucha preventa. Si alguien quiere acceder a los tickets, en realidad con cualquiera de los alumnos, con nosotros mismos a la escuela llamando, las reservamos. Intentamos de que obtengan el ticket antes por las dudas. Y les sugiero que sería lindo que fueran a verla como la elaboran. Porque eso es... Eso es una de las cosas importantes, ¿no? Digo que ellos, bueno, los alumnos, ustedes, bueno, tener la posibilidad de mostrar cómo se elabora y demás, ¿no? Es como una clase abierta y también los alumnos, como siempre lo decimos, se van acostumbrando a trabajar con gente, ¿no? Sí, trabajar con gente y trabajar con grandes cantidades. Acá siempre se trabaja con porciones pequeñitas, y ahí van a tener muchos kilos de marisco, muchos kilos. Aparte, el acercarse a verberechos, almejas, mejillones, mejillones media balba, camarones, langostinos. O sea, es una paella muy rica en mariscos, en pescado, pollo, cerdo, es valenciana, o sea, tiene mezcla, no es solamente marisco y pescado, rabas, cantidades bastante grandes. Y trabajando justamente con el grupo del BP, estábamos viendo que en realidad es una porción que tiene poco arroz comparado a mucha carne. Y tengamos en cuenta que, bueno, que el azafrán es costoso, que hoy en día lo que es las verduras tampoco están tan económicas. Tuvimos que subir un poquito la porción comparado al año pasado, que es un poco... Realmente han sido muy diferentes los precios. O sea, no se va a generar la misma ganancia, pero la idea tampoco es esa, sino, bueno, algo y lo demás que sea más bien práctica para ellos. Bueno, la gente va a tener las porciones en el lugar. ¿A qué horas se van a comenzar a elaborar para aquella gente, como tú decías, que quiera ir y ver, no? ¿Cómo se hace? Bien. El movimiento va a empezar temprano, pero vamos a empezar a cocinar a partir de las 10 de la mañana aproximadamente. Y pensemos que la primera tanda de las dos paelleras estén saliendo para las 12. Sí. Sí, porque si hay que hacer una más, que salga para las 13, 13 y algo. Esa es la idea. Creo que va a ser bonito ver 50 alumnos trabajando, que no es tan fácil, pero creo que va a ser bonito. Y aparte de acercarse, ya les digo, a ver toda la marisquería que a veces no se ve asiduamente y poder preguntar qué es esto, qué es aquello, cómo se limpia, cómo se trabaja. Vamos a tener el famoso pulpo, que generalmente el pulpo lo cortamos allí porque es algo que también es bastante inaccesible. No podemos ir a comprar un pulpo para de repente hacer en nuestras casas porque sale de 2, 3 mil pesos un pulpo. Entonces, claro, como que accedemos también a algo, sirve por todos lados, para la formación de ellos porque se acercan a alguna materia prima que es bastante inaccesible y trabajar en grandes cantidades, más lo que pueda generarles de ganancia como para que ellos puedan seguir trabajando en el curso con ese tipo de géneros.